Atención amigos a esta noticia porque Barrabés ha declarado al juez que estuvo dos veces en Moncloa reunido con Sánchez y Begoña Gómez. Señor Tamboleo que hacía Barrabés reuniéndose dos veces con Begoña Gómez y Sánchez en Moncloa y luego curiosamente este hombre pues recibe contratos millonarios del gobierno de España. Pues entonces estaría pidiendo algún favor. No sé de qué otra manera se podría interpretar porque esa es la cuestión y la gravedad del asunto y que ya si lo ha declarado en sede judicial de esta manera con esto de la videollamada y demás pues al final es lo que se tendrá que vislumbrar. Es una pena en general que en España la ley de contratación del sector público que dicen que viene de Europa y que se modificó diciendo que venía de Europa y demás pues luego se ve que en tantos ayuntamientos que en tantas comunidades autónomas que en el gobierno de España que en tantísimas empresas públicas pues muchas adjudicaciones son de aquella manera efectivamente con toda una legalidad con todo un sistema burocrático que se subvierte en favor de unos y en perjuicio de otros porque claro aquí lo que se le da a unos se le están quitando a otros que a lo mejor incluso eran mejores. Yo le veo a usted muy mal pensado. Pensar que iba allí, que iban a hablar de cosas, de pedir favores, de contratos. No hablaban de nada. Hablaban del tiempo. Del cambio cromático. Del cambio climático. Del cambio climático. Del cambio climático. Del cambio climático. De vacunas, de no sé. Igual no hablaron nunca de ningún contrato. No sé por qué. Bueno, a la pregunta concreta se ha dicho de que hablaron de innovación y de tecnología. Ah, como los contratos de Red.es. Claro, de innovación y tecnología y la opinión de Barravesa al respeto. O sea, sí que estaba relacionado. Lo que pasa es que él se ha salido, bueno, pero Pedro Sánchez recibió una llamada y se tuvo que ausentar. Pero ahí nombra a cuatro personas. Begoña, Sánchez, Barraves y un estilista. Eso en la primera reunión. ¿Y el estilista qué hacía allí? Estaba en la agenda de Moncloa ese día. Entonces han tenido que hacer la estrategia y han dicho, ¿quién estaba ese día? Pues este para acá. Ahí está en la reunión. O sea, ese es nuestro punto de vista. O sea, porque es que dice los cuatro. O sea, hoy Moncloa ha sacado una información a última hora para desacreditar a las acusaciones populares diciendo que estábamos contando no sé qué. No, mire, no se vayan usted por las ramas que el Partido Socialista ha salido esta mañana reconociendo esa reunión y se han quedado tan anchos. Y hay otra. Y luego además en la declaración de Barraves nombra a Manuel de la Rocha. Es decir, lo nombra él. Él, él lo ha nombrado. Ahí está la grabación. No lo hemos dicho nosotros. ¿Lo nombra en qué sentido? Él nombra, a las preguntas respecto de cuántas reuniones tiene usted con Begoña, dónde las tiene, las tiene en Moncloa, las tiene en Méndez Álvaro, en la sede, quién estaban presentes, de qué es lo que hablaban, qué hablaban con Begoña. Hablábamos del máster, de la cátedra no porque no sabe lo que es la cátedra, él que en teoría es profesor. Y de qué hablaron con Pedro Sánchez, de innovación. Él quién estuvo en esas reuniones, estuvo el estilista y tal, y aparece el nombre de Manuel de la Rocha. Manuel de la Rocha que es el hombre que lleva todo el tema económico en Moncloa, ¿no? Sí, y ese lo ha nombrado. Es decir, me imagino que cuando salga la declaración de Barraves... ¿Y Manuel de la Rocha no depende Red.es de él? No, Manuel de la Rocha lo que pasa es que es una persona que cobra el horario público. O sea, por tanto, ¿qué hacía en una reunión de este tipo? Pues eso tendrá que aclararlo, bueno, lo tendrá que aclarar en propio Barraves porque, no sé si lo habéis comentado ya, nosotros, las acusaciones populares, hemos solicitado que se le modifique la situación procesal de testigo a investigado. O sea, ha imputado, ha imputado porque entendemos que hay indicios suficientes para que se le cambie esa situación procesal y que a partir de ahora tenga todas las garantías judiciales necesarias para poder ser investigado por los delitos que están en el procedimiento. Y nos parece vital, ¿no? Porque ante las evasivas que ha hecho en la declaración, esas evasivas tendrían un fondo. Y nadie le preguntaba a la vez que qué hacía, cuál era el papel de Manuel de la Rocha en esas reuniones. Porque, claro, Manuel de la Rocha, que es un cargo importante en la estructura de Moncloa, del ámbito económico, se supone que igual iba allí como consultor para ver qué se podía hacer, que no sé, digo yo. Las preguntas han sido formuladas todas y las respuestas han sido todas o la mayoría, el 90%, con evasivas. Entonces, era muy difícil, créeme, que si hiciese un interrogatorio en el cual estás preguntando continuadamente y se te está respondiendo siempre con, no me acuerdo, evasivas completas. ¿Usted cree que el señor Barrabés, que dijo en Deoyetis, que maldice el día que conoció a Begoña Gómez, lo dijo en Deoyetis? Pues él ha bendecido. Estaba, presuntamente, tenían preparado una declaración para intentar no enfangar más a Begoña Gómez, a pesar de que confiesa que se ha reunido dos veces en Moncloa con Sánchez. Bueno, y se han reunido muchísimas con ella. Entre cinco, porque ha dicho entre cinco y ocho. No, él dice muchas veces. Y eso lo dice en Moncloa, no fuera de Moncloa. Y por el máster se ha reunido. O sea, en Moncloa muchas veces sin Sánchez. Sí, sí, con Begoña. Con Begoña. Y fuera. Y fuera. Y luego dice que la carta, que la carta, que está firmada por Begoña Gómez, no la firma Begoña Gómez. La firma el máster, que es un enteterio. Exacto. Eso es como, ¿te acuerdas cuando dijo quién era, Carmen Calvo? Pero eso no lo ha dicho el presidente. Lo ha dicho Pedro Sánchez. Pero bueno, Pedro Sánchez es el presidente. No. Es el presidente y esto. Pues esto es lo mismo, ¿no? Es decir, a ver, no es por entrar en descalificativos, ¿no? Pero al final todo parece indicar que aquí hay una estrategia judicial de defensa de la presidenta del gobierno de España, ¿no? Que es Doña Begoña. Y todos están siguiendo esa misma línea de si cae uno, caemos todos. Le voy a hacer una pregunta jurídica. Simplemente, el delito de tráfico de influencias es una práctica ilícita, prácticamente, en la cual una persona utiliza su posición de poder o influencia para obtener beneficios personales o para favorecer a terceros. Aquí, ¿quién sería el sujeto activo en todo este proceso? Porque el que tiene la posición de influencia es Pedro Sánchez. O sería Begoña Gómez que utilizaría su situación de influencia utilizando a su marido. Yo te la reformularía esa pregunta, así como abogado, ¿no? Para salir del paso y no meterme en problemas. ¿Quién es la persona que hay de nexo de unión actualmente en muchos procedimientos que se siguen en España, ¿no? Con casos como, por ejemplo, el de la Audiencia Nacional, con este, el Juego a 41 y con otros. O sea, ¿a qué hay un nexo de unión en todo esto, no? La pregunta y el interrogante es, ¿quién es el nexo de unión y por qué es ese nexo de unión? Y es lo que se debe averiguar. Es lo que se debe averiguar. Ahora, yo me planteo, a la vista de lo que está sucediendo en este procedimiento, yo no descarto que Pedro Sánchez vaya a declarar como testigo. Bueno, sería lógico, porque si ha estado reunido... Es decir, tú imagínate un procedimiento en el cual no sea Pedro Sánchez ni Begoña, seamos nosotros cuatro, ¿no? Y aquí hemos estado nosotros cuatro haciendo aquí trapis, por decirlo así. O sea, que usted no descarta pedir a Pedro Sánchez como... Pero Pedro Sánchez, pero al ser una persona con estatus de alto cargo de presidente del gobierno, ya no podría ser en un juzgado ordinario, ¿no? Fue el señor Mariano Rajoy a la Audiencia Nacional. Sí. Acuérdate, y se puso a la misma altura. Sí. ¿Verdad? O sea, no se le está imputando, ni se le está investigando ninguna causa. Sí, simplemente es que tiene que ir como testigo, ¿no? O sea, y le digo, oye, explique usted por qué se reunió con Barrabés en Moncloa, en la casa de todos los españoles. Pero él, si va a compararse como un testigo, ¿usted qué cree que va a decir? Que esto es la máquina del fango, ¿no? Que se están enfangando. La fachosfera. Y la fachosfera. No va a decir nada más, y se acabó. Hay otra pregunta que es importante que dice el juez. Dice, ¿por qué la señora Gómez recomendó por carta a su empresa? ¿Por qué? Cuando le preguntan, ¿por qué Gómez recomendó por carta a su empresa? ¿Qué dice Barrabés? Pues no tiene mucho sentido. Cuando él habla de las recomendaciones, él lo que viene a decir es que no solo es ella, sino es a todo el grupo de la empresa que está detrás, 30. Creo que nombra hasta 30, ¿no? Y que a todos van en un paquete en la adjudicación, en la licitación. Claro, pero todos, mi respuesta sería, no son la mujer del presidente del gobierno. Todos no son la mujer del presidente del gobierno. Entonces, ese es el elemento diferenciador de todos los demás. Además, cuando se le pregunta específicamente por el software y por la plataforma, él hace como, no sabe de qué estamos hablando, no sabe de lo que está diciendo. Eso yo no sé nada. ¿De qué plataforma, de qué software, de qué me está hablando usted? Cuando previamente el socio, que todavía sigue siendo socio, por cierto, porque lo ha reconocido a preguntas del juez, tras cuatro o cinco veces que ha insistido, es socio, ha dicho, ha reconocido que ese software se propone a Innova, e Innova lo rechaza porque Begoña lo quería dar gratis a las pymes. Y ellos vieron que eso no era viable. Por lo tanto, claro que tuvo conocimiento Innova. Con lo cual ha habido contradicciones todo el tiempo. Es tan evidente todo que tú dices, oiga, era para decir, bueno, usted se está contradiciendo, no es que se está contradiciendo, es que está haciendo una declaración en la cual ha entrado un testigo hace cinco minutos y ya ha contratado a película. ¿Cabe la posibilidad de que se ha imputado el señor Barrabés? Bueno, nosotros hemos olvidado que se ha imputado y esperemos que el magistrado lo impute, lo impute, claro. Otra de las preguntas era si ha hecho Begoña Gómez más cartas de recomendación al señor Barrabés. ¿Y qué dijo Barrabés? ¿Si ha hecho más cartas en el mismo procedimiento? No, en otros, en otros procedimientos. Si hay más cartas de recomendación. De esa no me acuerdo. ¿Pero de Begoña? Sí, sí, que sí, Begoña Gómez en otros contratos ha hecho cartas para recomendar a Barrabés. ¿Siempre para Innova y para Barrabés? O a otras empresas. Eso ya no, eso... Sobre las cartas, lo que son las acusaciones populares, se ha formulado una pregunta, pero siempre con mucho cuidado porque, como sabéis, las cartas de recomendaciones, eso ha sido, digamos, adocado a la Fiscalía Europea. Pero sobre esa de la que me estás preguntando, yo no me acuerdo. No me acuerdo, ¿no? Señor Tamboleo, quedamos pillachateando. Exactamente. ¿Qué dice la gente? La gente está muy animada, como siempre, y preguntándose por algunas de las cuestiones. Por ejemplo, digamos. Por algunas de las noticias del día, pues, precisamente, ¿cómo se puede ir a Moncloa? Si se puede ir como Barrabés a, presuntamente, pedir algún favor, como Feijó, que también es muy amable, o como Carvajal, que es, para mí, el hombre del día. O sea, del hombre del día, del mes y del año. Y yo creo que toda España ha visto esta mañana cómo ha ido Carvajal a Moncloa y ahora, pues, él está viendo cómo ha estado celebrando esta noche vestido exclusivamente con la bandera de España. Y quizá algo debajo de la bandera. Pero, ¿usted puede pedir ir a Moncloa a que le reciba a Pedro Sánchez? Y, hombre, ¿cómo no le va a recibir? La Moncloa es de todos. Ah, pues, efectivamente. Yo creo que aquí estamos tardando en ir a dar una vueltecita por allí y pedir alguna contratación. Usted, lógicamente, que es un experto negociador, ¿en qué momento perdió la oportunidad de participar en el máster de Begoña Gómez? Una pena, he perdido ya la oportunidad de, efectivamente, participar en varios máster y creo que voy a seguir con mi trayectoria. Al final, cada cual tiene que ser fiel a sí mismo y ya está. Ahora es bien fácil, ¿eh? O sea, ahora no hay ya gente que quiera participar. O sea, que tendría usted entrada libre sin ningún problema. Puedes venir el viernes si quieres y te presento. Y me presento a la transparencia, efectivamente. Bueno, otra de las... Vamos a continuar. Luego vamos a conectar en directo porque tenemos a nuestros compañeros en la celebración. En breve vamos a tener imágenes de la celebración de la selección española. Pero otra pregunta que le hizo es que se consultó usted los pliegos de estos contratos. Se le preguntó a Barrabés y dice, ¿sabe usted que la Guardia Civil sospecha de estos tres contratos por seguir procedimientos similares con una fase subjetiva del 40% de puntuación que resultó clave para que su empresa se hiciera con estas adjudicaciones por escaso margen? ¿Ahí qué dijo Barrabés? Nada, eso no ha respondido nada. Ahí se cayó. Nada. De todas esas preguntas técnicas y tal, nada. Y cuando le preguntan por su relación con Félix Jordán de Urríez, director general de la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes... Conoce mucha gente. Ya, ya, pero es que hay un contrato que recibe, que presenta los pliegos fuera de tiempo. Conoce a mucha gente. ¿No le han preguntado sobre eso? Conoce a mucha gente. Él conoce a muchísima gente. Tiene mucha relación con mucha gente. ¿Y eso le respondía a eso? España se ha convertido en el país de las relaciones. Ah, exacto. Y bueno, cuando le han preguntado si el señor Jordán de Urríez o la señora Begoña Gómez jugaron algún papel mediador o de recomendación para que el Consejo Superior de Deportes también adjudicara un contrato a una de sus empresas por importe de 3 millones de euros, eso ahí se ha caído también. Esa pregunta no me suena. Esa no la recuerdo. Bueno, señor Vera, estamos viendo... Me estoy haciendo un Barrabés a la misma. Bueno, yo creo que por lo que le hemos escuchado aquí al señor Pardo, pues da la... No sé, igual me confundo, ¿no? Pero da la sensación de que es un hombre que iba muy preparado, que ha dicho probablemente lo que quería, lo que pasa es que en un momento determinado, claro, cuando vas muy enfocado en decir una cosa, si incurres en el más mínimo despiste, ya se te tuerce todo el argumentario. Y hay una cuestión aquí, claro. Barrabés iba como testigo. Está obligado a decir la verdad. Como le cojan en alguna contradicción, esto sí que es grave, ¿no? Porque... La misma del evento de Zaragoza, ¿no? Donde él dice, no recuerdo, no esté, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Y el juez ha insistido mucho ahí. Porque es ilógico que el presidente del gobierno elogie a Barrabés sin estar Barrabés presente en ese evento, ¿no? ¿Y por qué lo quiere ocultar? Sería la pregunta, ¿no? Lo que está claro es que había una relación. Él dice que ni de amistad ni de enemistad, pero es evidente que nadie tiene la posición de acudir a Moncloa a reunirse, podemos decir, varias veces con la mujer del presidente del gobierno, incluso con asesores o cargos importantes de Moncloa, con el mismo presidente. Y que al final todo esto, bueno, más allá de las investigaciones donde deriven, éticamente y moralmente, no se puede permitir que la mujer del presidente del gobierno esté ahora mismo imputada en un procedimiento judicial, donde, por cierto, el Partido Socialista acusa de que hay una denuncia falsa. Hombre, si ustedes piensan que la denuncia que se ha presentado es una denuncia falsa, lo que tienen que acudir es a los tribunales. Pero no a través de su jefe de prensa en la planta sexta, el juzgado. O sea, no manden al jefe del Partido Socialista a la planta sexta, sino que vayan, presenten una denuncia contra el que ha presentado una denuncia falsa, porque además acusar a una representación de que ha presentado una denuncia y es falsa es un delito. Es un delito. Y eso ha sido y está siendo repetido por el Partido Socialista. Por cierto, poco respeto se tiene ante el magistrado cuando después de ya varios meses hay una causa criminal abierta por dos delitos tomando declaraciones a testigos y donde la causa continúa con el aval de la audiencia provincial.